Para las redes sociales, yo voy a dejar el espectáculo, Ricardo. Señores y señores, estamos con Ricardo Acosta, vocalista del agendario del Grupo Consejero de Mínico. Son 20 años, bueno, yo pensaba en la ciudad de la ciudad de México, pero ya vio, no me olvidaba. Sí, busca otro lado. ¿Qué presenta hoy en 2013? ¿La Acosta? ¿La Acosta? ¿Cuál es el tiempo? Vimos al revés de tu página web, al revés de la red. ¿Hay temas en el mundo? ¿No saben mis amigos? ¿Es un estado al revés de la Unión Americana? ¿Qué es lo que estamos? Para saber, en Costa, van a la Unión Americana. Van a seguir el control del país. Mucho menos cuatro años ya. ¿Cuál es una especie matriz a día de mañana? ¿Cómo se destaca aquellos que instiguen a la música rosa conmigo? que la luz le ve bien si, esas son las dos que veo en la cámara que se vean blancos un saludo para la gente que se ha venido un saludo para toda la gente que se ha venido gracias por su cariño sus amigos, los apóstoles y el señor Ricardo muchísimas gracias gracias